como dice cristian la provincia de buenos aires es la demostración de que se puede si pudimos ahí podemos en cualquier parte créanme que vamos a poder y depende de nosotros depende de nosotros así que salgan a la pelea salgan a buscar primero a los que piensan parecido a nosotros y tienen nuestros valores háganse miles y salgan a pelear y buscar el voto que es lo que necesitamos para el año que viene construir algo distinto no el voto para ocupar un cargo no el voto para un proyecto de poder sino del voto para un proyecto de que de verdad le mejore la vida a la gente que le está pasando tan mal así que me abrazo a los chubutenses que están sufriendo en esa provincia y y sepan que no están solos que no están solos les mando un beso enorme y gracias por este tiempo